Las historias de terror y las leyendas urbanas han acompañado a las personas desde hace mucho tiempo. No hay certeza de saber cuáles son verdaderas y cuáles son mentiras. Todos hemos escuchado que nuestra escuela antes era un cementerio y que se aparecía alguien en los baños. Pero, ¿alguna vez has escuchado una historia paranormal de un lugar de comida rápida? Y más allá de esto, de una empresa reconocida a nivel mundial. Así es, estamos hablando de McDonald's. Y aunque puede que hayas escuchado mucho sobre las estatuas de Ronald McDonald, esto no es lo único paranormal que ha ocurrido en los distintos establecimientos. Y a continuación, te lo mostraré. Un trabajador cuenta que en la sucursal donde estaba ocurrían sucesos muy extraños. Incluso a la luz del día, se movían mesas, se caían vasos y los instrumentos de trabajo, y llegaba un punto en el que le resultaba algo normal. Sin embargo, había algo a lo que no se podían acostumbrar. Y era que todos los niños pequeños que los visitaban se quejaban de que había un hombre en la esquina del restaurante, que los veía de una forma muy extraña. Además decían que el hombre no tenía piernas, y flotaba sobre un charco de sangre. Y nadie más que los niños podía verlo. Lo más interesante es que en el lugar donde se encuentra el establecimiento, existe una leyenda, de que antes había un edificio, y que en la construcción murieron muchos trabajadores, y que incluso, algunos de ellos fueron enterrados en el concreto. Si esto fuera cierto, podría explicar los fenómenos que han ocurrido, y que el sujeto sin piernas, esté aterrorizando el lugar. En un McDonald's, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, en un pueblito pequeño, este trabajador conoce a la gran mayoría de los clientes, por lo que se da cuenta cuando llega alguien nuevo al lugar. Y así fue como le ocurrió en una ocasión. Al ser una ciudad pequeña, el último cliente es atendido entre las 7 y 8 de la noche. Pues bien, un hombre muy alto, con piel pálida, de unos 40 años, que vestía un tipo de ropa algo antiguo, y además cargaba un maletín de cuero color café, se paró en la entrada, aproximadamente a las 7.30. Y luego se dirigía a una mesa para sentarse. Se quedó viendo al mostrador, mientras el empleado esperaba para tomar su orden. Pero él solo se dispuso a verlo, con los ojos color negro, que además albergaban cierto misterio. Como debe ser la política de todo trabajador en un establecimiento, él debería ser educado y sonreír, aunque estuviera muriéndose de miedo. Luego de un tiempo, pensó que tal vez él no tenía idea de que en un establecimiento de comida rápida, debía acercarse él a ordenar. Pues no hay meseros. Por lo que decidió ir a pedir su orden personalmente. Pero cuando caminaba hacia aquel hombre, se empezó a sentir muy mal. Se sintió mareado, aturdido. Comenzó a sentir un extraño aroma, que casi lo hace vomitar. Ya estaba cerca del hombre, cuando no pudo más, y tuvo que apoyarse en una de las mesas. El sujeto solo lo miraba con una sonrisa, pero su vista en ese punto era muy borrosa, por lo que decidió cerrar los ojos y tratar de conservar la calma. Después de unos momentos, escuchó la voz de uno de sus compañeros, llamado Daniel, que le preguntó si le pasaba algo, o si todo estaba bien. Él le respondió que sí, pero al abrir los ojos, el hombre con el maletín ya no estaba más. Fue entonces que le preguntó a Daniel si había visto irse al cliente, que estaba sentado en la mesa. Pero él solo pudo mencionarle que no había nadie, que llevaba mucho tiempo viendo hacia la mesa, y que él y sus compañeros pensaron que se sentía mal, por lo que cuando lo vieron moverse, pensaban que se dirigía al baño, antes de que se desmayara. Ya no quiso saber más del tema, y después de eso, su salud volvió, y siguió trabajando de la mejor forma. Nunca se supo quién o qué era ese sujeto, pero ya no se ha vuelto a ver pasar por ahí. Recuerda que si tienes alguna historia, alguna leyenda, o algún video paranormal que quieras compartir con todos nosotros, no dudes en enviármelo a mi correo personal, que te lo estaré dejando en la descripción del video. De igual manera, te estaré dejando todas mis redes sociales, para que vayas y me sigas, y me cuentes tus historias. Recuerda que esto es El Fantasma del Terror. Nos vemos pronto. Buenas noches. El Fantasma